...por el campeonato. El cielo mostrado en toda su dimensión por este equipo maravilloso de ATC, el colorido de la tierra entrerriana, el circuito de Concordia y el espectáculo del TC2000 en marcha. Recordamos, serán 33 vueltas, algo más de 102 kilómetros para esta penúltima fecha del torneo 1992 del TC2000. Ahí pasó el Pescar con Chiqui García y Jorge Mayeret, ya pasa el pejerrey velozo, la concentración, el flaco traverso que va acelerando, Tito Besone que mira todo y ya se viene el último auto que se va ubicando, ya está la torre, ahí es la gran responsabilidad, hay que estar apretando bien el semáforo, Marieli que corre y que va marcando la ubicación del pejerrey velozo, está René Zanata, está Tito Besone, allá en el fondo Kikurrutia, se acerca también el auto de Eduardo García Blanco, aquí está todo el espectáculo del TC2000. Sobre 5 presentaciones, las últimas 5 del TC2000 fueron para Ford. Aquí está, ya comienza la cuenta regresiva, aquí estamos señor, el semáforo, en cualquier momento el verde y el espectáculo va a rugir en Concordia para el país, como lo hemos hecho desde las 10 de la mañana en directo por ATC, muy bien atendido por la gente de prensa de Concordia con el amigo Moreno y Eduardo Rodríguez. Ahí está, verde, 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 muéstrame la pista, largó el pejerrey, Zanata, se mete el flaco traverso, espectacular, va, 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 Zanata, 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 se va metiendo Tito Besone, ahí se tocó un cachito, no, espectacular, espectacular, largada, Zanata en la punta. Fantástica la largada de Zanata que largó desde el sector interno y logró ganarle la cuerda cuando el giro era justamente el radio ideal para la posición de Belloso. Ahí está Belloso delante de Tito Besone, a ver el flaco traverso por donde lo ubicó Maldonado, lo va a buscar a Besone, comenzó a definirse el campeonato, comenzó a escaparse o no René Zanata, el flaco viene, segundo, tercero Belloso, cuarto Besone, quinto Maldonado, sexto, otra quien se queda. Pablo Peón. Así el espectáculo del TC 2000, ya van en la zona opuesta de nuestro lugar de transmisión, Zanata que quiere tomar distancia, está ahí Pejerrey Veloso delante de Tito Besone. Ahí está como un guardaespalda, como un cancerbero, Luis Veloso parándolo por el momento a Tito Besone. René Zanata en la zona opuesta, ahí estamos mirando nuestro lugar de trabajo, porque los muchachos están prácticamente llegando a la zona de cuarta y segunda velocidad, ya van a aparecer en la zona más rápida, desarrollando 190 kilómetros. Le estoy clasificando Zanata, Traverso que lo va a buscar, cómo se escaparon, Belloso cuarto, quinto Besone, sexto Maldonado, séptimo Ultra, octavo Guerra, noveno Singolani, décimo Michelini, décimo primero del Río, décimo segundo Finecchi, décimo tercero Sampa, décimo cuarto, está la máquina de Solni, décimo quinto Giovanetti, décimo sexto Giorgi, ya pasó el puntero, se quiere escapar, René Osvaldo Zanata. Brillante toma del equipo de ATC, ya vamos a buscar, en cuanto está girando René Zanata, va buscándolo, Belloso tiene con qué acelerar, por eso Besone no lo puede superar. Con estas posiciones el campeonato no se define hoy. Muy bien, ya jugamos con ese tema que es muy importante, lo va a buscar Besone al pejerrey, está atento también Maldonado, se quiere filtrar con el gol, primera vuelta, la lucha centrada, Zanata, la liebre que se quiere escapar y el cazador se llama Juan María Traverso, mirá, mirá, mirá Maldonado. Yoyo por adentro, creo que le ganó la cuerda a Tito. Brillante, le ganó y es cuarto Tito Besone, y otra, y otra, y otra, se metió el cantautor, afiló la guitarra y dijo aquí estoy yo para cantar y manejar, sí. Problemas de transmisión determinaron la detención de Pablo Peón, Juan Carlos. Brillante, Alberto Hugo, todos los detalles, cómo lo están apurando a Tito, ¿se está quedando o tiene algún problema o está pensando que es la carrera larga? Yo creo que no está normal, Tito. Ahí tiene un problema, efectivamente, sobre la zona izquierda, sí, ya estoy, Alberto Hugo, un instante, Maldonado se le quiere escapar, Zanata, Zanata lo va a buscar, espectacular, ahí vienen René Zanata, Silvio Oltra, lo van dejando un poquito a Tito Besone, ya le digo, hay muy poca diferencia, ya se la estoy marcando frente a nuestro lugar de transmisión, va a pasar René Zanata, está a 46 centésima. La tercera posición, muy distante, es para José Luis Belloso, cuarto Maldonado, quinto Oltra, sexto Besone, séptimo Guerra, octavo Singolani. La novena posición para Marcelo Michelini y décimo Jorge Omar del Río. Atención, seguimos de cerca, sigue teniendo problemas Besone, estamos con Alberto Hugo, en cualquier momento siguiendo a todo, porque está ahí pegadito al equipo de Gardo Fernández, Silvio Oltra que se quiere ir para adelante. Ahí está, se le va escapando un poquito Maldonado, lo está buscando René Zanata, hicieron mucha diferencia, primero y segundo sobre el pejerrey, Maldonado quiere superar el espollo, que es velozo, para irse para adelante, Oltra quiere acompañarlo en la patriada. Los cinco, ahí está el sexto en pantalla, el séptimo Guerra, y el octavo Singolani que se quiere ir para adelante. Y Juan María que le está descontando nueve puntos a Besone, con lo cual quedarían con quince de diferencia. 171 Besone, 156 para Traverso, jugamos con un campeonato, porque aquí está realmente todo por ahora, en manos de René Zanata y Juan María Traverso, se le acerca mucho, en la zona que van embocando hacia la recta principal, tercera, segunda, ya está colocando la primera, y ahí veremos, el resto quiere Oltra superarlo a Maldonado, Guerra está cerca de Juan María, Guerra está muy cerca de Tito Besone, aquí está el espectáculo. En la Liebre que sale a correr Traverso, Zanata adelante, Traverso segundo, la tercera posición para el PGR Belloso, cuarto lugar para Guillermo Maldonado, quinto Silvio Oltra, sexto Besone, séptimo Guerra, octavo Singolani, noveno Michelini, décimo Jorge Omar del Río, un décimo Finesti, décimo segundo Solmi, décimo tercero Giorgi, décimo cuarto Rutia, décimo quinto García Blanco, décimo sexto Croco, décimo séptimo Serafini, décimo octavo José Luis Besone, décimo noveno Torriani y en boxe nos dice Alberto. Vamos, Giovanetti está detenido en el sector interno, están cambiando el neumático delantero izquierdo, atención con la toma de aire de los carburadores en el auto de Tito Besone, toma de aire de los carburadores, no me conspa que lo estemos pendientes, vamos chicos rápido. a seguir ese tema, se fueron a la tierra, Sanata y Traverso, qué toma espectacular de ATC, no nos dejó ver, pero qué toma y tanta y espectacular, el flaco que lo va a buscar, el flaco que quiere la punta, hay cinco metros de diferencia, no más, si te escucho. Pancho Zampa también detenido, sacan el capó, revisan el motor, sigan chicos rápido. Ahí se va quedando un auto, me parece que es el Tucumano, Tucumano sí, muy bien, Cachín Díaz, lo va a buscar Traverso, cuántas vueltas, déjame verle Desma, cuatro recién, son 33, esto comenzó con todo, el flaco quiere ganar, Sanata por ahora maneja, ahí se va un poquito, Sanata de costado, el flaco lo quiere medir, aprovecha para clasificar, Ernesto, yo estoy atento a cualquier novedad. Primero Sanata, segundo Traverso, tercero Belloso, cuarto, es Goyo Maldonado, Traverso que quiere por todos los medios, pasar adelante, quinto Silvio Oltra, sexto Besone, séptimo Guerra, octavo Singolani, noveno Michelini, décimo Jorge Omar del Río, un décimo Vinesky, décimo segundo Solmi, cuando han cumplido ya, la cuarta vuelta Alberto. Confirmamos el tema de la toma de aire, de los carburadores en el auto del título, chicos, me copiaron, adelante. Sí, sí, seguí atento todo eso, como nosotros el monitor, y también todos los detalles en pista, quiere un poquito más de tranquilidad, se abre un poquito Sanata, se abre Traverso, cuida la cuerda Sanata, Traverso se abrió para buscar el hueco, mostrarle el auto, y cambiarle el radio de giro, sí. Con una vuelta menos sale Ariel Giovanetti, y lo propio, en este momento, Juan Pablo Sampa, vamos Juancito. Se va, se va tratando de escapar, no puede todavía, aunque en esta vuelta un poquito más tranquilo, lo noto a René Sanata, seguramente le están informando del problema, a Juan María Traverso, que tiene Ernesto, Tito Pesone, en el inicio de esta carrera, sobre cinco vueltas, cumplieron, y ahí están, ya por la sexta, los estamos esperando Ernesto, están en la zona tortuosa, ya ingresando a la recta principal. Y también será momento de darle un respiro a los neumáticos, porque es muy intenso el trámite que están teniendo en este momento, Sanata y Traverso, que van a cumplir ya la quinta vuelta. A las espaldas de Sanata y de Traverso está la lucha por los puestos, se movió un poquito el auto de Traverso, van en el amplio furbón, ya prácticamente en quinta velocidad, para llegar a cuarta, ya al final lo vemos a René Sanata y Juan María Traverso. Se ha planteado una lucha franca por la tercera posición, entre Belloso y Yoyo Maldonado, que ahora está más cerca del hombre de Zarate. Ahí lo está buscando, sabe quién Singolani, a Miguel Ángel Guerra, prácticamente están doblando juntos, mirá, mirá cómo se va. Ahí Silvio Oltra buscando una posición más dentro del clasificador, ahí acompañándolo a Yoyo Maldonado, tratando de dar alcance al peje Rey Veloso. La imagen para Sanata y para Traverso. Cuando se han cumplido cinco vueltas, 171 puntos para Besone, 156 en el campeonato, 15 de diferencia, así vamos a Tucumán a buscar la corona. Sí señor, ya estoy en boxe, te digo que Oltra dio cuenta de Tito Besone. Es un golpe más de emoción para esta carrera. Ahora Tito está sexto, recordamos el flaco, está segundo, te escucho. Minuto 25, 520 milésimos, la vuelta para Juan María Traverso. Minuto 25, 8.52 la vuelta del líder René Sanata. Dale Juan. Seguimos eso que es muy importante, ya dejaron la zona opuesta, primero y segundo. Vuelve a apretar Juan María. Muy bien, tercero Belloso y el cuarto, es Maldonado el quinto, entra el sexto, sigue siendo Besone el séptimo, Guerreiro octavo, Singolani, son los ocho que van a cumplir un giro más, aquí en este autódromo de Concordia, con una expectativa que va creciendo vuelta tras vuelta, señores. Sí. ¿Qué pasó Pablo Peón? Contanos. Bueno, apenas largué, en la primera movida puse primera y cuando movió el auto se ve que se rompió algo en la placa de embrague porque no traccionó nada, nada, se quedó sin tracción y bueno, avanzó con el envío, nada más unos metros, pero ahí quedó. Pablo Peón, dale Juan. Esta definición de campeonato espera Tucumán por ahora, lo va a buscar Maldonado, lo está midiendo al Pequerrey Veloso, todavía no dio cuenta, son tercero y cuarto, está expectante Silvio Oltra, detrás de Silvio Oltra, está Tito Besone, sí. Carlos Croco que se acaba de tener en el sector interno, abren la puerta, todavía no empiezan a trabajar sobre el auto, volvemos en segundos, cuando están sacando ahora sí el capó del Sierra de Carlos Croco, volvemos en segundos Juan. Como lo muestra ATC, va buscándolo cada vez más, se juntan en la parte trabada, pero acelera mejor el auto del Pequerrey y se le escapa Guillermo Maldonado, el que está mucho más cerca, lo mostró la imagen de ATC, es Traverso de René Zanatta, vienen para cumplir el giro número 7, le ponemos un poquito de calma y estamos clasificando todos los protagonistas de esta manera, Ernesto. La punta por ahora para Zanatta, y Traverso que quiere, y se lo hace notar, sí señor, ahí va buscándolo, prácticamente van a ingresar, cumpliendo un giro más, ya pasan, frente a nuestro lugar de transmisión, lo va buscando el flaco, se va abriendo Zanatta, va tratando de cubrir la cuerda, el flaco que quiere ser puntero, quiere 20 puntos, quiere y añora Tucumán para el final de un campeonato espectacular, y Renault, acelera muy bien el auto de Zanatta, lo va a buscar el flaco, achica la diferencia, cubre la cuerda, va mostrándole el auto, no puede, ahí va a intentar, todavía no, todavía no puede, pero en cualquier momento, el flaco de Ramallo, quiere ponerle el auto a René Zanatta, primero y segundo respectivamente. Clasificamos con 7 vueltas cumplidas, la punta para Zanatta, que entra en trompo, muy bien Zanatta, y fue el final para Zanatta, por el momento. Ahí está el flaco Traverso, adelante Zanatta, conseguimos apreciar esa maniobra, solamente lo vimos cruzado, al piloto de Rafaela, perdió, y ahí está el flaco Traverso, adelante, segundo Belloso, tercero Maldonado, cuarto Ultra, quinto Tito Besone, un golpe de emoción en la carrera. Ahora Traverso cómodo en la punta, la segunda posición para Luis Veloso, el tercer lugar para Jojo Maldonado, cuarto Silvio Ultra, quinto Tito Besone, sexto Miguel Ángel Guerra, séptimo Daniel Singolani, octavo Marcelo Michelini, noveno Jorge Omar del Río, y décimo Sergio Solmi. Se va quedando Mendes, 173 puntos para Besone, con este resultado 161 para Traverso. Bocés, sí, temperatura de motor, el problema de Carlos Croco, Juancito, dale. Ahí está Juan María Traverso, vuelta número 8, Juan María Traverso, ocho vueltas, ahí está el puntero, ocho vueltas de carrera, está mandando Juan María Traverso, segundo el Pejerrey Veloso, Renault en la punta, se mantiene tercero Maldonado, cuarto Silvio, quinto ahora es Tito, sexto se mantiene Guerra, séptimo Singolani, octavo Michelini, noveno del Río, y décimo, el auto número 12, perteneciente a Oscar Finesci, se escapa en la punta, ahora con mucha tranquilidad, hablamos de Juan María Traverso, cuando ingrese un auto a Boxes. El de Daniel Singolani, Juan. Me parece que no va más Daniel Singolani, la imagen reflejada por ATC, echando un poquito de humo de las cubiertas, da la impresión, Juan María Traverso, ¿qué podemos aportar en esto? Que por el momento el campeonato, lo vamos a buscar a Tucumán, que Traverso no tiene inconvenientes, para mantener una punta, que ahora la maneja con comodidad, tras la tercensión de René Zanatta, que Giorgio Maldonado, está peleando la segunda posición, con el PGR Belloso, y que Silvio Oltra, tratará también de aproximarse, a la posición de su compañero, del equipo Maldonado. Sí Alberto. Gracias Ernesto, Juan Carlos Pianetto, ¿qué sabes de René? No sé absolutamente nada, porque no me transmite nada, por el equipo, lo único que sé, un comentario que si había, había un toque contraverso, lo único que sé. ¿Está en carrera? Aparentemente no, no lo vi pasar más. Vamos Juancito en cabina, gracias. El flaco Traverso, ahí saludado por el público, lo mostró ATC para todo el país, que quedó detenido definitivamente, René Zanatta no pudo volver a pista, moviendo los brazos, nos acercamos a la vuelta, número 10, sobre el total, que son 33 aquí, Ernesto Testa, Traverso, y la punta, soñando con Tucumán. Traverso con comodidad, la segunda posición para Belloso, tercero, Giorgio Maldonado, cuarto, Silvio Oltra, el quinto lugar, ahora para Tito Bessone, sexto es Miguel Ángel Guerra, séptimo, Marcelo Michelini, octavo, Jorge Omar del Río, la novena posición, para Oscar Fineschi, décimo, Enrique Urrutia, undécimo, Jorge Giorgi. Foxes. Sí, Alberto. Gracias chicos, neumático trasero derecho, lo que originó la detención de Horacio Nota, cuando también en este sector, ingresa Oscar Fineschi, para el recambio del neumático, delantero izquierdo, siguen ustedes rapidito. Me parece que puede haber novedades con los neumáticos, debido al ritmo que han imprimido Ernesto en esta carrera, vamos a ver, Belloso aguanta Maldonado, ahí está Silvio Oltra delante de Tito Bessone, que viene pensando en los puntos que tiene en esa posición, el campeonato está establecido, 173 Bessone, 161 Traverso, hay definición en Tucumán por ahora, hace la diferencia, acelerando, ahí está, vamos a ver, paso Juan María Traverso, esperamos al segundo el P.G. Rey Veloso, a ver el P.G. Rey, qué diferencia tiene, muy cómodo, está muy, pero muy cómodo está Juan María Traverso, a 12.04, a 13.05 Maldonado, 14.50 Oltra, 15.48 Tito Bessone, todo es cómodo, y a pedir de boca para el flaco de Ramallo. Realmente no tiene nada para preocuparse, Traverso por el momento, con más de 12 segundos de ventaja, sobre su compañero de equipo, Luis Veloso, que está defendiendo muy bien la posición, el segundo lugar, la posición de escolta, que le disputa, Jojo Maldonado, pero que por el momento no puede. No creo que pueda superarlo fácilmente, ahí está el flaco, Traverso le digo, porque acelera muy bien el auto, perteneciente al P.G. Rey Veloso, que lo ha equilibrado muy bien, para esta carrera, ahí está Guillermo Maldonado, está Silvio Ultra, Tito Bessone, expectante, por ahora no vemos ninguna información, ningún movimiento interesante, frente a nosotros, donde está establecido, el equipo de Tito Bessone, Traverso y la punta, cómodo en Concordia. Gracias Juan Carlos Bravo, ingeniero Volcan Marquievich, ¿qué pasa con Juan María? ¿Cómo están las cosas? Bueno, aparte de unos toques que hubo con Zanatta, el resto está bien. ¿El comportamiento del auto es casi el ideal? Bueno, va bien, lógicamente, que pienso que siempre puede ir más, pero esperemos que termine bien. Gracias, vamos Juancito. Ahí está el diálogo, y ahí viene René Zanatta, efectivamente, vamos a ver qué pasa, ya estamos, con la información correspondiente, ahí está Juan María Traverso, siempre cumpliendo un giro más, el once, pasaron segundo y tercero también. Será importante escuchar las declaraciones de René Zanatta cuando llegue a la zona de boxes, porque eso nos va a dar un panorama de lo que ocurrió en el toque, aparentemente con Juan María Traverso, se han cumplido once vueltas, la punta para Juan María, el segundo lugar para Belloso, tercero, Jojo Maldonado, cuarto, Oltra, quinto, Besone, sexto, Guerra, séptimo, Michelini, octavo del Río, noveno, Urrutia, y la décima posición para José Luis Besone. Muy bien, Juan María Traverso, en instante vamos a controlar, ahora en cuanto está girando, ahí viene cruzando la pista René Zanatta, el piloto que venía disputando palmo a palmo con Juan María Traverso, la primera ubicación, ahora quedó todo en poder, desde Ramallo que achica diferencia, esperando Tucumán, pasó Serafini, ahí está, lo vemos correr también, charlar al Gringo Vini, ya viene Juan María Traverso, la imagen ahora de Belloso, más tranquilo sobre Maldonado, ahí viene el flaco de Ramallo, detrás viene Pardo, a ver, Ledesma, doce vueltas, recordamos son 33, cambiamos la imagen ahora por Belloso, por Maldonado, por Oltra, y por Tito Besone, vamos a ver en cuanto está girando, Juan María Traverso, que tiene una interesante diferencia, ya pasó, muy cómodo, están en la pequeña horquillita, segundo, tercero, cuarto y quinto, en el amplio curvón, y ya se va el metalizado, que por ahora sigue teniendo el uno, ahí viene caminando con el casco, aún colocado René Osvaldo Zanatta, sigue corriendo, cuidando todos los detalles, Juan María Traverso, por ahora se mantiene Besone, en el quinto lugar, aprovechamos para clasificar a Ernesto, en doce vueltas de carrera, recordamos son 33, todavía falta mucho, la punta para Traverso, segundo Belloso, cuando Jorge Giorgi, lástima, porque venía haciendo una buena carrera, el piloto de Montemaís, en la provincia de Córdoba, queda detenido, y ahora retorna a la pista, decíamos, doce vueltas, la punta para Traverso, seguido de Belloso, Zanatta que llega a Boxes, las consultas, de la gente, de la comisión de concesionario Ford, respecto de lo que ha sucedido, Zanatta que se aproxima al sector, donde está Alberto Bocando, en la zona de Boxes, en ese instante tendremos los conceptos del Rafaelino, si es que desea formularlos, decíamos doce vueltas, primero Traverso, segundo Belloso, tercero Maldonado, cuarto Oltra, quinto Besone, sexto Guerra, séptimo Michelini, octavo del Río, noveno Urrutia, décimo José Luis Besone, un décimo Eduardo García Blanco, décimo segundo, estaba marchando Jorge Giorgi, y Alberto Bocando, que ve que Zanatta se va directamente a la zona interna, les cuento chicos, rapidito, respetamos la actitud de René, creo que el término que cabe para definirlo, es ofuscado, probablemente cuando termine la prueba, podamos hablar con él, ahora definitivamente imposible, siguen ustedes, creo que además de ofuscado es prudente, sí señor, muy bien, muy bien, me parece muy oportuno tu acotación, aquí estamos, muy oportuna tu aclaración Ernesto, porque no es conveniente hacer ningún tipo de aclaraciones, cuando se vivió en pista, lo que nosotros solamente pudimos apreciar, tenemos que ser sinceros, el auto de Zanatta cruzado, 1, 26, 89, y que otro Traverso, le pegó a los pianitos, esperamos recibir con más claridad el mensaje, porque no he podido copiar, 13 vueltas de carrera, un pequeño corte de energía, y ahora sí estamos otra vez, como ATC lo ha hecho durante todo el año, en todas las emisiones, Maldonado me dio la impresión mucho más cerca, así es, de Belloso, bueno lo va a buscar, tal vez ha cuidado un poquito mejor los neumáticos, pero, el auto de Enrique Torriani, ingresó Giorgia Boxes, vuelve a salir, el piloto ya dejó un rezagado atrás, el de Torriani, viene Traverso, para enfilar y cumplir el giro número 14, esperamos, a ver en cuánto giró en esta vuelta, en la anterior, 1, 26, 89, a ver el flaco, esperamos, a Juan María Traverso, el que viene, Maldonado, buscándolo, 1, 26, 92, para Traverso, esperamos, cómo se han juntado ahí, están mucho más juntos, segundo, tercero, cuarto y quinto, muy bien, se mueve un poquito el auto Traverso, se va de costado, en la parte, izquierda, tratando de eliminar, la parte sucia, y algunas piedritas, que hay sueltas en, el circuito, estamos en 14 vueltas, con 8 autos, que cumplieron, ese recorrido, ahora llega el noveno, a este trazado de Concordia, Traverso, con media ventanilla baja, Cuidando todo, porque tiene una buena diferencia, sobre segundo, tercero, cuarto y quinto, sí, gracias, no hablamos con Luis Román, porque está con el auricular, y el micrófono, en diálogo permanente, con Tito Besone, pero nos indica, que está todo aparentemente, en orden, en el Sierra Guía número 5, Juan, esperamos, a ver qué pasa, intentará, en la parte final, acercarse Tito Besone, a Ultra Maldonado, cuando hay, hay un trompo de Serafini, muy bien, se quedó sentado, cómodo ahí, el fotógrafo, eh, tirando, el accionar, de Jorge Serafini, ahí, superando un rezagado, Juan María Traverso, lo hace prácticamente, ingresando, una vuelta más, a Oscar Finecci, se han portado muy bien, los muchachos, dejando trabajar, a los que están peleando, por este campeonato, otra vez, le hace diferencia, a Belloso Maldonado, volvió a tomar diferencia, y evidentemente, se había aproximado, yo yo, cuando comenzaron, a pasar rezagados, ahora tomó nuevamente, la ventaja, que venía manteniendo, en los giros precedentes, vamos a establecer ahora, la diferencia, entre Belloso, que pasa en este momento, Maldonado, Ultra, y Besone, tres segundos, seis centésimos, con cuatro posiciones, en disputa, Boxes, sí señor, y atención, como decías vos, en la parte lenta, Maldonado se acerca, a la hora de acelerar, llega una vez más, el pesquerrey veloz, sí, gracias, ¿qué pasó Daniel Singolani? Mirá, se rompió el motor, así de sencillo, sí, sí, veníamos saliendo, del Curbón, que nos lleva, al mito, a la entrada, a la recta, y bueno, se explotó el motor, vamos chicos, en cabina, vamos a ver el campeonato, con este resultado, se sigue manteniendo, 173, Besone, 161, Traverso, en instante volvemos, sobre el campeonato, del TC 2000, que por ahora, tiene definición, en Tucumán, ya Ernesto está, también, en ese operativo, ahora cambió, 177, ahí ya está, haciendo todas las cuentas, 170, está con 12, puntos, a su favor, ahora Besone, es decir, redujo, a la mitad, la diferencia, que tenía, Traverso, respecto de Besone, cuando se iniciaba, esta penúltima fecha, del campeonato argentino, 12 puntos, a favor de Tito, con estas posiciones, de mantenerse, hasta el final, Alberto, gracias, Serafini, que ingresa al sector interno, en segundos volvemos, siguen ustedes, ahí está, Belloso, Maldonado, Silvio, ultra expectante, Tito Besone, están marcando, Oscar Finezzi, el giro de vuelta, ahí está Maldonado, como le dijimos, levantando, la ruedita trasera, izquierda, tratando de no pegarle, muy fuerte los piernitos, a ver si puede Maldonado, intentar algo, ahí está Torriani, a ver Maldonado, si intenta algo, mueve el auto, Belloso mantiene, todavía no puede, Torriani, ahí está, no, 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 el Pejerrey, sigue siendo el escolta, de Juan María Traverso, va a buscarlo, decididamente Maldonado, se abre bien Torriani, ahí va a intentar, quiere mostrar el auto, y lograr el hueco, a ver si se distrae, el Pejerrey, por ahora, sigue siendo el segundo, de esta carrera de Concordia, con Traverso, líder, y achicando diferencia, para el campeonato, es difícil desconcentrarlo, Belloso, si, muy frío, realmente, ahí, haciendo un muy buen trabajo, el de Zarate, el hombre Paul, ayer, aquí en Concordia, Ultra, está delante de Tito Besone, aprovechamos para clasificar, con cuantas vueltas Ernesto, con 16 giros cumplidos, sobre 33, primero, Juan María Traverso, segundo, Belloso, tercero, Maldonado, cuarto, Ultra, quinto, Besone, sexto, Guerra, séptimo, Michelini, octavo del Río, la novena posición, es para Eduardo García Blanco, décimo, Enrique Urrutia, undécimo, José Luis Besone, décimo segundo, está marchando, Enrique Torriani, décimo tercero, Juan Pablo Zampa, décimo cuarto, Raimundo Patat, décima quinta posición, hasta el momento, con un giro menos, para el auto número 19, de Ariel Giovanetti. ¿Qué pasó Sergio Solmi? ¿Por qué abandonaste? Una lástima realmente, porque estamos noveno, y bueno, se tragó el pedal de freno, se tragó la bomba de freno, y quedó bloqueado el auto, y tuvo que parar. Gracias, vamos chicos, en cabina, rapidito. Esta misma función, la vimos en las pruebas de entrenamiento, y clasificación, intentaba Maldonado, superarlo ahí, pero no podía, sobre el PGR, intenta salir bien armado, prácticamente, en mitad de boxes, para ver si puede, en el Curbón superarlo, pero se mantiene firme, el PGR, en escoltas de Juan María Traverso, tercero, y en el podio, una vez más, Guillermo Maldonado, mirá que espectáculo, por ATC, para todo el país, la bajada, de ese Curbón de Concordia, recordando, corriendo, en sentido inverso, la séptima del historial, por afuera, no puede, Old Track intenta, y Besone, que está ahí, pegadito a ellos, sin perder concentración, ni tiempo. Boxes, sí, salió a pista, Serafini, tras habersele reparado, el varillaje de caja, chicos, vamos. Todos los detalles, todas las paradas, todos los informes, en esta emisión de ATC, para el país, con el campeonato achicado, ahora en 12 puntos, siempre a favor de Besone, pero la diferencia, la ha cortado, mirá como se escapa, en esa zona, más veloz, que toma Quinti, prácticamente, llega a poner tercera, cuando ingresa, en el pequeño desnivel, que lo conduce, a la recta principal, el Pejerrey velozo, eso le permite, girar con mucha tranquilidad, tiran prácticamente, 9.150 vueltas, a 190 kilómetros, muy fuerte, el Pejerrey, y Maldonado, ahí, ve que no puede, con el piloto de Zárate, y ya me estoy imaginando, lo que va a ser Tucumán, si esto se mantiene, para la definición, del campeonato, vamos a recordar, Ernesto, que tenemos, cuántas vueltas, 18, son 33, faltan 15, para el final, Silvio, el tren Limagen, Belloso, ahora tomando, luz nuevamente, respecto de Maldonado, en la parte rápida, del circuito, Yoyo, con el gol, que funciona muy bien, en la zona asinuosa, se aproxima, y el hombre de Zárate, vuelve a tomar diferencia, allí, en lo veloz, recién lo vi caminar, con un grado, de preocupación, en su rostro, al corto Román, que está en permanente, comunicación, con, el equipo, y fundamentalmente, con, Tito Besone, ahí está, René Zanatta, charlando con el coro, Pianeto, con la gente de Ford, y por supuesto, tendrá que decir lo suyo, vamos a ver, qué pasa, aquí está, el pejerray, velozo, Maldonado, Oltra, y Tito Besone, los que están tratando, de alcalza, un hombre que maneja, muy cómodo, la punta, de esta final de Concordia, se llama, Juan María Traverso, recordamos, ahora tenemos 19 vueltas, y en el pejerray, vamos a buscar la diferencia, que tiene, a ver, si podemos establecer, la diferencia, que sigue experimentando, Traverso, es muy amplia, sobre el resto, allá viene, solitario, Miguel Ángel Guerra, el auto número 4, ahora, para emprender, la bajada, al amplio crudón, el primero, el pejerray, velozo, Maldonado, Oltra, y Besone, sí, Luis Román, contame, cómo están las cosas, con Tito Besone en pista, no, está todo bien, lo que pasa, que Tito ha tenido un golpe, no sé, si fue con el flaco, y tiene roto, todo un spoiler, adelante, el rendimiento del auto, es bueno, no, es bueno, no es lo que tendría que ser, porque falta carga aerodinámica, sobre la delante izquierda, listo, vamos chicos, todos los detalles, informados al instante, ocurren en pista, y están en la pantalla, y en la palabra de los protagonistas, ahí está, René Zanatta, charlando con quién, con el colorado Pianetto, sí, está con Pianetto, con Carlos Sancho, con la gente de la comisión de concesionarios Ford, bueno, es lógico que esto ocurra, después de lo que se vivió en pista, hace algunos minutos, y ese toque que según, la gente que dice haber visto, ocurrió entre Zanatta, y Juan María Traverso, recordamos que venía muy cerca el flaco, y además lo venía apurando, en algunos tramos de carrera, mostrándole el auto, y son dos protagonistas de lujo, inmutable, escolta, hablamos, de Pejerrey Veloso, ahora cambiamos la imagen por Traverso, viene para cumplir el giro número 20, ya lo cumplieron 5 autos, esperamos al resto, acompañando, a esta penúltima de la temporada, 92 del turismo, competición 2000, Silvio Ultra en imagen, Silvio Ultra, que también está realizando las últimas pruebas, un muy buen trabajo, ahora es, en la parte opuesta, Juan María Traverso, el puntero, que se mantiene al frente, cuando se han cumplido 20 giros, escoltado por Luis Veloso, en la segunda posición, tercero, Jojo Maldonado, cuarto, Silvio Ultra, quinto, Tito Besone, sexto, Miguel Ángel Guerra, séptimo, Marcelo Michelini, octavo, Jorge Omar del Río, la novena posición, es para Eduardo García Blanco, y el décimo lugar, para Enrique Urrutia, un décimo, José Luis Besone, décimo segundo, Enrique Torriani, décimo tercero, Juan Pablo Zampa, y décimo cuarto, Roberto Raimundo Pataz. Vamos a buscar un referencial, en la zona opuesta, a ver la diferencia, aparece el flaco Traverso, ahí está, lo vamos a esperar al resto, Traverso viene a cumplir un giro más, ahí pasa, Fineschi rezagado, esperamos, al P.G. Rey Veloso, segundo el P.G. Rey, ahí está la imagen, a ver el P.G. Rey, está a 11.89, Maldonado a 13.27, Ultra a 14.87, a 16.06, Tito Besone, son los cinco, 16.06, cómodo andar, de Juan María Traverso, sobre 21 vueltas, recordamos, son 33, faltan 12, para un final, que por ahora lo tiene Traverso, precisamente, con 12 puntos de diferencia, en el campeonato, sobre Besone, Traverso, Tucumán los espera, en el Jardín de la República, Sigo, César. Gracias, Alberto Canapino, responsable del auto, de Guillermo Maldonado, ¿qué pasa a partir de la comunicación directa con él? Está todo bien, estamos esperando, que sea el final de la carrera, hay que ver qué ocurre. Alberto Canapino, sus conceptos, y volvemos con ustedes en cabina, chicos. Preparate, porque viene Guerra ingresando a Boxes. Una pena, venía marchando en el sexto lugar, Ángel. Aquí está, ingresando precisamente al sector, ahí está, ahí está alguien que grita, para que nadie se interponga en el camino, y Guerra a Boxes, también atendido, por Canapino, y el equipo de Guillermo Maldonado, no va más, lamentablemente, aparentemente, para el petizo Guerra, que venía también, cumpliendo un buen trabajo, ya Traverso, está transitando, parte del Giro 22, Ernesto. Y así quedaron las posiciones, tras la detención de Miguel Ángel Guerra, a la punta para Traverso, seguido de Belloso, el tercer lugar, siempre para Maldonado, cuarto Silvio Oltra, quinto Tito Besone, sexto Marcelo Michelini, séptimo Jorge Omar del Río, octavo Eduardo García Blanco, la novena ubicación, para José Luis Besone, y entra en los puntos, con el décimo puesto, el misionero Enrique Urrutia. Ya cumplió un giro más, el puntero, ya dejó a Serafini atrás, hablamos de Juan María Traverso, a Serafini, también deja a Fineschi, y ahí aparece, la estampa del Pejerrey, Maldonado, Oltra, y el puntero del campeonato, gracias Miguel Ángel Guerra, el motivo de tu abandono. Empezó a levantar temperaturas a poco, y tuvimos que parar, porque si no se iba a romper. Gracias por lo tuyo, volvemos a cabina. Muy bien, paran, y al instante informan, por ATC, para todo el país, en la pantalla del automovilismo deportivo, con un trabajo otra vez brillante, del equipo técnico, para que usted lo viva a lo largo, y a lo ancho del país, Traverso, con mucha tranquilidad, sabiendo que tiene 15 segundos, y fracción de diferencia, sobre el Pejerrey Veloso, que mantiene, un muy buen ritmo, y ahí, Maldonado, tratando, cuando bomeando un poquito, la goma trasera derecha, del auto de Silvio, Oltra, ingresando un poquito apurado, a ese sector de frenaje, por ahora, todo está, en la congeladora. ¿Voxes? Sí. Gracias, Carlos García Blanco, que tu hermano Eduardo, está andando muy bien, ¿qué sabes de lo que está pasando, arriba del auto? Sé que está todo bien, siento una fallita, acá en alta, pero, tiene todo controlado, hace señal que no tiene, ningún problema. Volvemos a cabina, con ustedes, muchachos. Ahí está, el Pejerrey Veloso, manteniendo la diferencia, sobre Maldonado, y Tito Besone, por ahora, no intenta nada, sobre Silvio, Oltra, veremos en la parte final. ¿Habrá juego de equipo allí? No son de la misma marca, pero son primos hermanos. Veremos qué pasa, vamos a ver, sobre, parte final, de este campeonato, ahí está, el auto de Finesi, el auto de Serafini, delante de estos cuatro, que vienen escoltando, a Juan María Traverso, que en instantes, vamos a estar, en el reflejo, de lo que es, las victorias que tiene, Juan María Traverso, que otra vez, viene peleando, el campeonato, ahora en Tucumán, sigue caminando, concentrado, el corto Román, y haciendo la delicia, de los televidentes, Galimberti, se le salió una rueda, a ver, a ver a quién, vamos a ver, a tratar de verificarlo, Sampa, qué lástima, ahí está, voló la rueda, envuelto en una nube, va tratando de parar el auto, sin ningún problema, para Juan Pablo Sampa, ahí viene, la goma trasera derecha, lo supera García Blanco, viene sin la goma trasera derecha, con tres neumáticos calzados, Juan Pablo Sampa, ingresando a la zona de boxes, se han cumplido ya, 23 vueltas, buen trabajo de Marcelo Michelini, manteniendo la sexta posición, el piloto de Granadero, Baygorria, detrás de Tito Besone, siempre en punta, Juan María, seguido de Belloso, tercero, Yoyo, cuarto, Silvio Oltra, quinto, Tito, sexto, Marcelo Michelini, la séptima posición, para Jorge Omar del Río, octavo, Eduardo García Blanco, noveno, José Luis Besone, décimo, Enrique Urrutia, undécimo, Enrique Torriani, décimo segundo, estaba marchando Juan Pablo Sampa, ahora queda en esa posición, Roberto Raimundo Patat, décimo tercero, Ariel Giovanetti, y Alberto Bocando, que nos informa desde boxes. Que se rompió la junta homocinética, de la rueda trasera, derecha, del auto de Juan Pablo Sampa, eso es todo. Muy bien, y ahí está reflejado, por ATC, para todo el país, rodeado también de colegas, de Chaco, de Córdoba, también Ricardo Palera, Néstor Carvia, siguiendo y con planilla, en mano, ahí está Bellos, un poquito más cerca, daba la impresión, pero todavía no puede, el que realmente maneja todo, controla, es Juan María Traverso. Juan Carlos, sí señor. Permitime una corrección, porque si no van a pensar, que la Coupé de Sampa, tiene tracción trasera, la punta de eje, fue exactamente lo que se rompió, hecha la corrección, siguen ustedes. Muy bien, ahí está Kikurrutia, deja camino libre a este señor, que maneja la punta de Concordia, como queriendo decir, en Tucumán también, me jugaré el todo por el todo, Tito Besone cuida, esa ubicación que tiene el 5, coincidiendo con su número, vamos a ver si en la parte final, puede tratar de achicar, cuando se acercaron un poquito más, tanto Maldonado, Oltra y Tito al Pequerrey. Está más cerca Tito de Silvio, está más cerca Tito de Silvio, se han dado un respiro en las últimas vueltas, pero ahora vuelve nuevamente a atacar, Yoyo sobre Belloso y Silvio, y Tito sobre Silvio. Yo creo que comienza el ataque final, sobre Traverso no se puede, van 25 de carrera, faltan 8, 8 que serán decisivas para las aspiraciones, no solo de Traverso manejando la punta, sino de Tito Besone, a ver si se puede acercar, y lograr un puntito más, en la parte final de la carrera, tienen a Finesci delante, le habló de estos cuatro autos, Belloso, Maldonado, Oltra y Besone. Segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente, en la parte final de Concordia, recordamos el 6 a todo Tucumán. El TC 2000 sierra un año fantástico, y con unas perspectivas del 93 sensacionales, están siguiendo los compañeros en boxe, Jorge Jorge ahora detenido de manera definitiva en el sector interno. El profesor Jorge Román del Río se mantiene en el séptimo lugar, pero qué bueno lo de Marcelito Michelini, está en el sexto lugar, y García Blanco se mantiene octavo, se juntaron, mirá, mirá cómo se juntaron detrás de Maldonado. Están prácticamente en 30 metros de diferencia, se juntaron, quedó un poquito más solo, Belloso adelante, Maldonado, Oltra y Besone muy juntitos. Ahí está Finesci delante, usted ya sabe, el puntero es Juan María Traverso, Tito que va a intentar. Sí. El padre de Marcelo Michelini, atento absolutamente a todo lo que pasa con Marcelo sexto. Bueno, qué nos dice del funcionamiento del auto y de Marcelo arriba de este. Pues loco, hasta ahora estaba andando bien, pero lo sentimos muy raro, sentimos muy raro el motor, y me parece que ya del río nos pasó. Bueno, siguen ustedes muchachos en cabina. 26 vueltas, 26 vueltas, superó a Urrutia, le estoy hablando de Juan María Traverso, un rezagado, ahí está Finesci, viene a ver cómo viene el Ernesto. Viene Finesci adelante, Belloso, Maldonado, Oltra y Tito Besone. Por el momento, sin novedades. 26 vueltas, estos cumplieron. Faltan aquí prácticamente muy pocos, seis para el final. Un final con Traverso y la punta, va intentando Silvio Oltra, efectivamente, del río lo superó a Michelini, seguramente experimentando alguna falla. Creo que va Silvio sobre Yoyo. A ver, Silvio Oltra, que también en Oberá venía cumpliendo muy buen papel, intenta, vamos a ver si supera a Maldonado. Ahí Tito Besone, bloquea un poquito, prácticamente, lo está empujando a Silvio, y Silvio tiene a Maldonado delante, aceleran todos, el que sigue acelerando y manteniendo esa buena performance, es el auto de Juan María Traverso, 20 puntos para el flasco, igualando en materia de victorias a Tito Besone, en esta carrera de Concordia, hablando de Besone, la imagen para él. Seguimos muy de cerca el campeonato, Ernesto. Un campeonato que tendrá con el número tres en el final de 1992 a Silvio Oltra. Silvio Héctor Oltra, efectivamente, vale la cotación, el tres que dejaría a René Zanatta, lo tomaría este auto, que por ahora tiene el nueve, Silvio Héctor Oltra, el flaco Traverso, ya cumplió el giro 27, para faltar seis, para el final de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, un lote que no se dio, pausa, Belloso, Maldonado, Oltra, y Tito Besone. Clasificamos con 27 vueltas cumplidas, la punta para Traverso, seguido de Belloso, tercero Maldonado, cuarto Oltra, quinto Besone, sexto ahora es Jorge Omar del Río, la séptima posición para Marcelo Michelini, octavo Eduardo García Blanco, noveno José Luis Besone, décimo Enrique Urrutia, undécimo Enrique Torriani, décimo segundo Roberto Raimundo Patati, décimo tercero y último, hasta el momento en pista, Ariel Giovanetti, que acaba de quedar prácticamente detenido en la zona opuesta. Todos los clasificados mencionados en esta emisión de ATC, ahí en la zona opuesta, vemos a Guillermo Maldonado, a Silvio Oltra, se distanció un poquito de Tito Besone, Belloso se les escapó, aquí vienen, siempre Finezzi delante de Belloso, más tranquilo, en instante vamos a ubicar a Juan María Traverso, que viene ya por el giro 28, muy cerca del final, cinco para ello, ahí el auto de Giovanetti, que queda detenido, se tomó un respiro el pejerrey velozo, le hizo una buena diferencia a Maldonado, Silvio y Tito Besone, quedaron en la tercera, cuarta y quinta ubicación, pegándole los pianitos, tratando de achicar diferencia, Tito Besone, de lograr un puntito más, para llegar un poquito más holgado, a Tucumán, ante la victoria, aquí en Concordia, de Juan María Traverso, ha tomado algo más de luz, José Luis Belloso, y de no ocurrir, alguna incidencia especial, la carrera queda concentrada, ahora entre la tercera, cuarta y quinta posición, es decir, entre Maldonado, Oltra, y Tito Besone, Juan María Traverso, va caminando ahí, Ariel Giovanetti, ya no va más para él, nos acercamos, a la parte final de esta carrera, Michelini que deja, en la parte opuesta, un rezagado atrás, ahí está Oltra, aquí la imagen del puntero, ya viene por el giro 29, son opuestas para él, manejando con comodidad, con muy buena diferencia, sobre sus más inmediatos perseguidores, aparece el sol en Concordia, que por la mañana, refrescó mucho, dio la impresión, de que iba a llover, ello no aconteció, a pesar de estar cubierto el cielo, ya viene Traverso, para qué giro, a ver Manuel Ledesma, para el 29, estará a 4 del final, un rendimiento óptimo, para el auto de Juan María, aquí está, Juan María Traverso, García Blanco, que se detiene, cuando venía cumpliendo, muy buena labor, ahí está aparentemente, el mismo inconveniente, que sufriera, en la clasificación, seguramente, el problema de la bomba de aceite, y pide rápida intervención, contra los bomberos, hay un principio de incendio, nuevamente, en el auto de García Blanco, esto mismo ocurrió ayer, durante la segunda sesión, de clasificación, una vez más, la mala suerte, lo persigue, el piloto marplatense, que venía cumpliendo, una muy buena labor, y estaba prácticamente, entre el séptimo, y el octavo lugar, aquí en Concordia, el que maneja, cómoda, la punta, es este auto, conducido por Juan, María Traverso, que en cualquier momento, ingresa, en las tres vueltas finales, de este trazado, un poco más de nueve kilómetros, y fracción, y sigue queriendo, tener el número uno, para 1993, Juan María, que con la victoria de hoy, de concretarse, empataría, en cantidad de triunfos, cinco, a Tito Besone, sobre el total, de trece carreras disputadas, ahí, había un acercamiento, de Besone a Silvio Oltra, muy pegadito los dos, la imagen de Traverso, va a entrar, prácticamente, en las tres vueltas finales, parece que ya no hay problemas, con el auto de García Blanco, que está ingresando, al sector de boxes, ahí está Silvio Oltra, y Tito Besone, Maldonado un poquito más, tranquilo, y súper tranquilo, está el peje Rey Veloso, que ya hizo la diferencia necesaria, la mantuvo, en muy buen ritmo, ya vienen, Traverso, y la vuelta 30, para él, ya la cumplió, se mantiene Silvio Oltra, adelante siempre, de Tito Besone, no hay mayores cambios, así prácticamente, gran parte de la carrera, Ernesto, con 30 vueltas cumplidas, clasificamos ahora, la punta para Traverso, seguido de Belloso, tercero Maldonado, cuarto Oltra, quinto Besone, sexto del Río, séptimo Michelini, octavo, es José Luis Besone, la novena posición, para Enrique Urrutia, y el décimo lugar, para Enrique Torriani, son los 10 autos, que están en pista, muy bien, todos los clasificados, todos, aquí, en ATC, que comenzó muy temprano, y la victoria de Masei, en la Fórmula 2 Nacional, la victoria de Roberto Sánchez, en la Fórmula Renault Argentina, que también tiene definición, en campeonato, ya que Balsano, tiene un punto de diferencia, sobre la escolta, hoy de Sánchez Benítez, una definición fantástica, de la Fórmula Renault, y ni le cuento, del Turismo Competición 2000, ese rezagado, que se va abriendo, y deja, a ese ballet, que integran, Belloso, Maldonado, Oltra, y Tito Besone, se juntaron muchos, pero en la zona lenta, se juntaron en la zona lenta, no hubo roces, se mantienen las posiciones, en la segunda colocación, Belloso, tercero, Maldonado, cuarto, Oltra, y quinto, Tito, aquí va a entrar, en la parte final, Juan María Traverso, la vuelta 31, va a cumplir, va a estar a dos, prácticamente, y fracción del final, sigue humeando, el auto de García Blanco, ya va a ser, prácticamente, atendido, por el cuerpo de bomberos, sin ningún tipo de inconveniente, volvemos a la carrera, no pueden, por ahora, ni Maldonado, ni Oltra, ni Besone, sobre el equilibrio, y el buen trabajo, del Pequerrey, Veloso, escolta, y haciendo el 1-2, para el equipo, Pertespor, aquí, en Concordia, la imagen del auto, de García Blanco, había quedado detenido, el auto del Mar Platense, y comenzó nuevamente, a prenderse fuego, cuando ahora, el personal de asistencia, ha logrado dominar, este incidente. Muy bien, ya prácticamente, nos acercamos, a la parte final, seguimos a Traverso, porque va a ingresar, en la última vuelta, últimos 3.120 metros, en cualquier momento, va a aparecer, la silueta, metalizada, el 1, que no lo quiere entregar, y por eso, viene ganando en Concordia, aquí está Tucumán, ya seguramente, estará preparando todo el escenario, porque será espectacular, la lucha, en la pista, y el ingreso del público, Belloso, que se les escapa, a estos 3, Maldonado, Oltra y Besone, apenas clasifique, estaremos con el campeonato, que por ahora, sigue para Tito Besone, achicó 12 puntos, Juan María Traverso, va a cumplir, y le van a marcar, en cualquier momento, la última vuelta, ahí viene, para ingresar, Juan María Traverso, como en el principio del año, un óptimo rendimiento, Orest de Berta, realmente, se amacó, y logró, un muy buen auto, con Scaracini en pista, y todo el equipo Renault, para pelear, decididamente, el 1, le van a marcar, para mí, la última vuelta, ya se le han marcado, a Juan María Traverso, efectivamente, el recorrido final, para él, la silueta de Belloso, el verde, más claro y oscuro, de Maldonado, el dorado de Oltra, y el multicolor de Besone, para la escolta, del hombre, que no quiere resignar, la corona en Concordia, y las últimas posibilidades, para Tito, de descontar algo, para no llegar, tan justo, a Tucumán, Belloso, Maldonado, Oltra, y Besone, superando rezagados, brillante trabajo, de los muchachos de ATC, porque hay que seguir, a este auto, que se escapó, considerablemente, a lo largo, de la jornada, y también hay que ubicar, todas las cámaras, para seguir la lucha atrás, entre Belloso, Maldonado, Oltra, y Besone, prepara y afinar, Lapier, Ernesto, para ver la diferencia, del campeonato, miramos en la zona opuesta, ahí está la lucha, segundo, tercero, cuarto, y quinto, esperamos al flaco, que acá viene, con toda su estampa ganadora, para reiterar, una vez más, porque, es el uno, por ahora, de la categoría, no era fácil, de sacárselo, si bien hasta mitad de año, tenía una diferencia, ahí va, 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 Besone, va sobre Oltra, todavía no lo pudo superar, pero, se mantiene Silvio, que quiera, ahí está el flaco de Ramallo, le van a bajar, en cualquier momento, la bandera, tomando toda la precaución, del caso, y buscando, ganar, esta carrera, como lo ha hecho, a lo largo, de esa lucha, de pocas vueltas, que tuvo con Zanata, viene para ganar, para recibir la bandera cuadro, los gorros que se elevan, las gargantas, que se enroquece, 5, 4, 3, 2, 1, ganó, ganó Juan María Traverso, y la definición será en Tucumán, ahí está la alegría del flaco, acá vamos a recibir al pejerrey, Veloso, Maldonado, Oltra y Besone, se achicó la diferencia, en el campeonato, y ahora deberemos esperar, a Tucumán, Tucumán, el 6 de diciembre, el telón, del campeonato, campeonato, 92 del turismo, competición 2000, mejor que nunca, ahí está, el equipo, Berta Sport festejando, el equipo, de Tito Besone, más tranquilo, pero por supuesto, ya pensando en el trabajo, que les espera, para lo que va a ser, San Miguel del Tucumán, señoras y señores, extraoficialmente, Traverso, segundo, el pejerrey, Veloso, doblete de Renault, tercero, Maldonado, otra vez en el podio, con el gol, con la gente de Volkswagen, cuarto, Silvio Oltra, con el cara, quinto, Tito Besone con el favor, sexto, Jorge Omar del Río, y séptimo, Michelini, nosotros nos vamos a una pausa, y en instantes vamos al podio, del turismo, competición 2000, de Concordia, de cara al país. ¿Sí, señor? Hola, hola, uno, dos, cuatro, ¿me reciben bien? Bueno, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pairetti, antes de Cando, ¿qué te parece? Recordamos la diferencia, el campeonato, primero y segundo, nada más, y después lo dejas sacando con el cierre. 12 puntos. 12 puntos. Pairetti, vos no hablaste con Mariel y nada, por el tema de Sanati Traverso. No, 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 por eso no, no, te preguntaba por la duda. Mirá, Eduardo, la idea mía es un toquecito a los tres muy corto, es decir, acá yo soy consciente de que estamos mal de hora, la idea, ya te repito, es telegrama cortito con cada uno de los tres y paso a Bravo para que cierre, ¿correcto? No, 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 cerrabo, cerrabo, no, cerrabo. Ah, listo, 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 cantame por favor, Eduardo, cuando estamos en el aire, que ya lo están bajando a traverso rápido de acá, para que llegue rápido acá. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Bárbaro. Bárbaro. Chicos, a todos les pido que traten de evitar estar en este borde porque es la franja, es precario. Chicas, a todos, que eviten estar acá en el borde este porque no, lo más atrás que puedan. A ver. Luis, Luis, Luis. Luisito, peje, peje. Peje. Vamos, 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 vamos. Vamos cerrando esta transmisión, nosotros desde cabina 173, traverso, besone 161, traverso 12 puntos de diferencia, el podio es tuyo para el país, Alberto Hugo. Gracias, y ya está el tercer, el segundo, digo, Luis Belloso. Contanos lo tuyo, Pejerrey. Bueno, realmente venía muy bien, venía hacer una carrera tranquila. Bueno, controlando a Yoyo, que en algunos lugares se venía, pero en otro lado realmente lo tenía todo controlado. Hasta que empezó un problema faltando 10, 12 vueltas, que fue el auto blocante, o un semieje, eso me hizo ir el auto para atrás, pero bueno, gracias a Dios llegamos al final. Bueno, estos son los conceptos del segundo, Luis Belloso, y rápidamente convocamos a Guillermo Maldonado, un dignísimo tercero, contanos lo tuyo, Yoyo, por favor. Bueno, realmente te digo contento porque el auto rindió bien, una dura pelea con el peje, y bueno, la sacó mejor él, realmente no cometió ningún error, hizo una carrera muy limpia, así que felicitaciones a él, felicitaciones al flaco, contento porque fue una buena carrera. Bueno, realmente lo tuyo, muy bueno realmente lo tuyo, y decíamos, Juan María, antes de la carrera, que esto era a todo o nada, y en definitiva fue absolutamente todo. Sí, fue todo, realmente las maniobras del Zanatta son increíbles, no tiene derecho a barrar la pista de esa forma, me meto por el costado y me pega, lo habrán visto por televisión, él sabe que yo estoy peleando campeonato y no puedo hacer eso. Bueno, pero ¿por qué no nos das un concepto muy breve respecto de tu carrera al margen de este episodio? El auto estaba para ganar, ya ves que, este, tengo que haber hecho el récord de vuelta, no sé si lo tengo, pero si no lo hice, lo tengo que estar muy cerca y varias vueltas, el auto vio, iba rapidísimo, y Zanatta empezó a barrer toda la pista, perdía tiempo. Bueno, ustedes lo escucharon, habló el ganador Juan María Traverso, el escolta, Luis Belloso, el tercero, Guillermo Maldonado, nos encontramos el próximo 6 de diciembre desde San Miguel de Tucumán, Raúl Barceló en Buenos Aires y la despedida desde Concordia en la provincia de Entre Ríos. Ingresó en la última vuelta, aquí no hay parada, señores. Remachado Zanatta, eh. Va a intentar, ahí pasa Tito Besone, si te escucho. Hubo comunicación radial nuevamente entre Pianeto y Zanatta. Muy bien, vamos a seguir muy de cerca toda esta alternativa, 10, 79, ahí está Traverso, ahí está Maldonado, está Oltra y Guerra, se van a dar duro y parejo, no creo que le alcance a Yoyo, lo quiere empujar Silvio Oltra como para superar al flaco, sí. Entonces, sí, ahora el que está hablando es Hugo Vini con Zanatta. Zanatta está hablando desde el Copico Nugo Vini. No lo convencen. Me parece que Zanatta viene para ganar esta carrera, señores. Zanatta, buscamos la imagen en la parte final del ganador por ahora contundente, René Zanatta. Rafaela comienza a gritarlo, Zanatta la imagen, la conversación, la tecnología presente en el TC 2000, esta lucha reflejada de Traverso, de Maldonado, de Oltra y también de Guerra, sí, Ernesto. Los auriculares pasaron de Pianeto a Vini que en este momento está dialogando por radio con Zanatta. Ahí está el diálogo, pero en la pista viene René Zanatta. ¿Qué pasará, Alberto Hugo? René insiste en que no, Traverso, Maldonado, Oltra y Miguel Ángel Guerra. El lujo y el espectáculo, la danza, el colorido del TC 2009 verá para aplaudir a todos, para cerrar realmente el capítulo número 12. Aquí está, le van a marcar, a ver, aquí está, va a ganar René Zanatta. Ganó René Zanatta. Va a arribar segundo Ernesto Tito Besone. Ahí está la victoria de René Zanatta, señores, aparece Ernesto Tito Besone. Ahí está el gobernador de la provincia, Huerta, bajando la bandera y esperamos a cuatro que se dieron luz, duro y parejo, brindando el espectáculo a más de 20.000 almas en obera. Va a ser tercero. Ahí está Juan María Traverso, cuarto Maldonado, quinto Ol, trasesto Miguel Ángel Guerra. Un lujo de carrera, un ganador contundente. René Zanatta, Rafaela festeja y le hacía falta esta victoria porque vería de una mala racha que lo había perturbado. Pensar que René, de no haber tenido inconvenientes en muchas carreras, hubiese estado peleando a la hora de definir esta carrera. El corto Román, el saludo, el festejo de Ford, en lo más alto del podio. Sueña con el campeonato y saca puntitos de ventaja. Tito Besone sobre Traverso. Ni le cuento Concordia el 22 y el cierre en Tucumán. Carrera para Zanatta, un campeonato que tiene a Besone. 165 para Besone, 141 para Traverso, la imagen de un ganador. Celeste que va avanzando y que va llegando a la curva número uno. Ricardo Valente solo en pista en el quinto lugar en una de las mejores tareas del año. Fue cuarto en la carrera anterior en Buenos Aires. Ricardo Valente que el año pasado hicieron una buena temporada en el Cup. No tuvo resultados finales como en la temporada pasada y es por ello que no tiene buena cantidad de puntos en este torneo. Carlicura que ha regresado a la categoría. Detrás Gastón Mazzacane. Los autos que se van rumbo a la trepada cuando restan menos de 5 vueltas para el final de esta prueba. Aumentó algo el ritmo. Carlos Luazes en la punta. Minuto 35 segundos 58 centésimos. Tal vez conocedor de que Tony Carbone había limado un poquito la diferencia. El campeón aceleró y bajó en medio segundo el ritmo que venía transitando en los últimos giros. Alberto, no hay cambios en el Cup. Continuamos contigo. Cómo no, con gusto. Mirá lo que es el ingenio de los criollos, ¿no? Porque en los Fórmula 1 se usa pero con un sistema bastante más complicado. Aquí, aplicando lo que se sabe en los distintos talleres se buscó una forma de sacar rápidamente el volante. Esto también es otro ingenio de los mecánicos. Está la selectora simple para colocar las cuatro marchas que tiene la caja del Chevrolet. Pero también está la marcha atrás. Entonces, ¿qué hicieron para no complicar a la selectora? Fíjate, una palanca adicional para ubicar la marcha atrás en la caja de velocidades. Este es el interior con una rigidez estructural importante. El maestro nos decía en la semana conviene que la carga de la suspensión esté apenas en el 30 y el 40% de lo que puede soportar la estructura. En un instante te muestro el balancín también que ya lo usan varios autos del Supercar en la suspensión trasera. Bien, en 13 vueltas de carrera lo hace ese líder Carbone segundo, Alifraco tercero, La Roca está cuarto, Valente, quinto, sexto, Carlicura, séptimo, Mazacane, octavos, Inclusen, noveno, Ledesma, décimo, Capra, los autos que están en la vuelta del puntero. El club argentino de pilotos estará junto al Supercar y a la Fórmula y es el 13 de septiembre en Santa Rosa La Pampa. Pisan levemente la tierra el auto de Petete Capra y el de Carlicura que viene delante de Mazacane y también estará el club argentino de pilotos acompañando al Supercar que después de Santa Rosa se va el 4 de octubre a correr a Avellaneda en la provincia de Santa Fe en el norte de la provincia de Santa Fe allí tendrán continuidad ambos campeonatos. Ya viene en el descenso el doctor de Pilar Carlos Loazes de no mediar dificultades va hacia una segura victoria Loazes le restan 4 vueltas para el final superando el salto Loazes líder que sigue teniendo como escolta a Carbone y a Lifraco el Supercar estará después de Santa Rosa en Avellaneda luego en Concordia en el mes de noviembre y en el mes en octubre quiero decir el 25 de octubre y el 29 de noviembre estarán cerrando el campeonato en Buenos Aires Alberto Sí, cómo no para ver algo que realmente es solución a parecida en los autos con techo en el Supercar creo por primera vez un balancín progresivo a ver Mercosy si nos alcanza porque tenemos el problema de la luneta trasera el balancín está ubicado en el punto medio de la acción del resorte de suspensión concéntricamente con ello el amortiguador esto permite variar la dureza de todo el sistema algo que vimos por primera vez en el Falcon de Gustavo Froncín ausente hoy aquí en Salta pero que se fue desarrollando de a poquito en la categoría bien las novedades que trae el auto de Hugo Olmi que fuera presentado en la carrera anterior en Buenos Aires Carlos Luaces que sigue su ritmo rápido rumbo a la victoria Jorge lo tiene controlado por los espejos a Tony Carbone sí una simple mención para Ballesteros que fue quien lo introdujo dentro de la categoría bien pasa el primero Luaces y allí está el segundo Tony Carbone Andy a dos segundos veinte centésimos tiene todo definido el campeón de la categoría ya hace unas cuantas vueltas y el tercero Alifraco a cuatro segundos ochenta y tres centésimos de diferencia allí nos quedamos con la imagen para clasificar a todos los autos en pista en dieciséis giros lo hace primero segundo Tony Carbone allí avanza el Tatsun de Walter Alifraco en el tercer lugar cuarto está Juan Carlos Larroca quinto Ricardo Valente sexto Carlicura séptimo lugar para el auto blanco de Gastón Massacane muy lejos ha quedado el octavo allí está Abelardo se incluyen el piloto de Rafaela el esforzado piloto de Rafaela el veterano hombre que está quinto en el campeonato detrás suyo todavía en la recta principal los autos de Arnoldo Capra y de Guillermo Ledesma así está Capra de Dolores con un Tatsun 2.80 le van a marcar cuando pase por la recta principal última vuelta a Carlos Loases así está precisamente el auto de Ledesma cerrando la fila india de los autos del Cap va a la trepada por anteúltima vez en la carrera de hoy comienza el descenso el auto blanco del campeón de la categoría Carlos Loases se alza el cartel está en la última está en la última Gracias.